hola buenos días estoy haciendo así el vídeo porque es por demás tengo serios problemas con la señal de tivo a pesar de que tengo prácticamente una señal de lte hasta el tope al máximo con toda la señal de en la antenita del sensor de la antenita del teléfono y no me puede transmitir en vivo gracias a las interferencias que hacen los poderes fácticos y las empresas de telefonía celular aquí en el salvador no quieren que yo pueda tener voz de vídeo y de transmisiones en vivo muchas gracias digo por esa basura de señal que tenés y no me deja transmitir bueno pero igual vamos a hacer el vídeo de esta manera estoy ubicado sobre la avenida independencia una cuadra arriba abajo más bien de la iglesia san martín contigo a la venta de lácteos que se llama quesos de metapan ahí está el rotulito bueno aquí prácticamente será un punto de recolección de víveres un centro de acopio para que todas las personas que viven cerca puedan acercarse y dejar su producto nativo ya sea de arroz y frijolito maridos y cabones uso de aseo personal aquí los compañeros van a estar ubicados en todo el transcurso de la mañana y parte de la tarde hasta las cinco de la tarde Así que todas las personas que viven cerca Si de casualidad ven este video Pues aquí van a estar los compañeros Con los rotulitos, los banners Para que usted se acerque y pueda ser su donativo Así que así está la cosa Yo los saludo, yo voy a venir más tarde Para poderlos apoyar también en acto presencial Ahorita voy a ir a trabajar un ratito Y luego les apoyo a los compañeros nuevamente Así que saludos a todos Y hay que sumar y apoyar a los compañeros que están allá Los hermanos salvadoreños en Chirilagua Y Tipucá y San Carmen En los departamentos de la Unión y San Miguel Así que aquí están los compañeros Dios me los bendiga, saludos a todos Y sigamos adelante sumando para nuevas ideas Aquí están los compañeros Aquí están Nuevas ideas USA Santa Ana Bueno, saludos a todos